Hay para, al cual digo el video Si me gusta Fúñalo, fúñalo Y así suena La cumbia con sabor H B Y mira toda la gente como baila Con sabor 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 Y así se baila Y así se goza aquí Con todo Goza Eso va Con toda la gente de aquí En el estado de Hidalgo Que valoros Que valoros Como baila Eso, eso, eso Eso me gusta Eso me gusta Seguro Y esto sigue siendo El estilo original El estilo original De los chavos H B Hoy nomás Hay para toda la gente de Pumbalo Sánchez La luz Escúchalo Nicolás Sánchez Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Allá para la gente de Santa Cruz Pumbalo Sánchez Que buena por ahí bailando Vamos a bailar Vamos a bailar La raza de Ateisco De Ciclán Y así suena La cumbia Eso, eso Así se baila De vueltita no más Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Pumbalo Sánchez Aquí sí se baila Con sabor Y ahora Prepárense Él tiene el estilo En el teclado Echa el Ejantela Y el Ejantela Ese soy yo Yeah, yeah Y el bajito de Randy Suena No se queda atrás Y siempre suena ¡Fuego! Al compás De la cumbia Yeah Y la que la rita de Pancho Muevelo 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 Y en el guacharaca Muevelo 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 Y el juicio de la selva Muevelo 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 Para la cara Jalisco, seguro, hasta parece que estamos en la generala, en Zapopo a Jalisco, allá vamos Para toda la gente, que goza con sabor, la cumbia, el chau, H, B Y esto va, para toda la gente del estado de Hidalgo, para toda la gente de Zapopo, que les gusta el violincito, aquí viene con todo, aquí viene con todo, échale Jimmy Bailando y gozando, mi cumbia, y es el estilo original, del violincito de los HB Buenas Buenas Claro, que si va a toda la gente, con todo lo gente de Zapopo, que le haga de Ahí, a toppando y Sánchez de la Cruz Que también se dejó venir aquí en este bello hogar De Huenputa y Hidalgo Gracias por el apoyo, muchas gracias Y a todas nuestras familias que obtengamos los HB Gracias Para ustedes, el perrito Bueno, y así suena la combia con sabor Allá en Montegrande, para el buen bar Y como suena ¡Echale! ¡Uva! Hasta parece que estamos Allá en Tlalpani Seguro que sí Allá sí se baila Allá sí se goza con puro sabor ¡Jeje! ¡Sabor! Y esto va En el club de Pans Allá en la corrala Las chicas de Pans Y andan por ahí Andan por ahí bailando Y a todos los chavos A los chavos que siempre nos apoyan en todos lados Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Y vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Claro que sí ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Este sí baila! ¡No como antrón! ¡Échale Pancho! ¡Échale Pancho! ¡Échale Pancho! ¡Que se vea! En el todo de Hidalgo También tiene buenos bailadores Y allá en Platón También ¡Muy nomás! Platón y gente Tenemos que bailar El rinco El rinco Y los pobranos ¡San bien! ¡Se lejor que! ¡Muy nomás! ¡Apañaduzado de Puebla! ¡ ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Vamos a bailar! Bueno, si suena Al rey ingeniero, al espejo Y lo que no, lo que no Ya no hubieran derrotado Ahí está, ahí está Eso, se baila Eso, eso, eso me gusta, eso me gusta Que bárbaro Y aquí en Guajutla de Reyes Hidalgo Como baila, como baila el estilo solidero Con sabor, eso Échale Jimmy, échale Jimmy Ponle candela, ponle candela Ponle candela Míralo, es un bolso de grande Es un original ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chale Randy Báilalo, báilalo, báilalo Uy, 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 no más Esto va A todas las bailadoras Y el pascual También También baila Ah, qué bárbaro, tío Qué bárbaro Qué brinquita nomás Gratos recuerdos Gratos recuerdos La humor Seguro A barra Vamos a bailar Esto suena y dice Así se baila Con sabor Con sabor Son chévere Claro que si vamos a bailar Aquí en este medio lugar Me gusta Hidalgo Bueno, la raza de San Sufruz y Largo Así la baila Rafa es la raza de Y así se goza En la 9.30 Y así suena en la radio Ahí para el, ahí para el Junior Oye esto, oye esto ¿Qué tal, eh? Óyelo ¿Qué tal, eh? Eso me gusta, eso me gusta A bárbaro A bárbaro Jeje Allá para producción Está listo Seguro Allá nos vemos En la Rivera Vendez La baila El al espejo El maestro El maestro Y la golosa También Míralos Míralos Eso sí Sabe bailar Eso, eso, eso Eso me gusta, eso me gusta ¡Ruba! Y para toda la manzulidera Y el saludo cordial De los H De los H De los Chops de la Zumbia ¡Ja, ja, 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 ja! Y eso nomás es para contrarse al público ¡Fuíjelo, fuíjelo! ¡Échale candela, eh! ¡Échale candela! Seguro que sí Y ahí está ¡Ahí está! El saludo en especial va Alvar con a nuestras familias Gracias por todo el apoyo Que nos han brindado ¡Mil gracias! La familia En el de los autistas ¡Seguro! ¡Teles! Muy nomás Tomás HB Te lo agradece ¡Uepa! ¡Uepa! Y el ciclán También ¡Se baila! ¡Y lo nuevo, nuevo! ¡De la cumbia!